Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz Nos quedamos con ganas de aprender de ti Todo en tu espacio, por ganar tu espera Grande todo Es llena de gracia, eres el amor Es la madre perfecta, tu eres mi Señor Es que no queda de creer, ni guardar tu vida De tu corazón María, madre de mi Señor Te llamamos bendita, la sierra elegida Por amarme Dios María, madre de mi Señor El amor has querido Haciendo lucidos en manos de Cristo Nuestro Salvador Eres llena de gracia, eres el amor Eres la madre perfecta, tu eres mi Señor Es que no queda de creer, ni guardar tu vida Pero de tu corazón María, madre de mi Señor Te llamamos bendita, la sierra elegida Por amarme Dios María, madre de mi Señor Mi amor Mi amor has querido Haciendo lucidos en manos de Cristo Nuestro Salvador Haciendo lucidos en manos de Cristo Haciendo lucidos en manos de Cristo Haciendo lucidos en manos de Cristo Amor